Yo soy la secretaria, la secretaria del NACAE, National Association of Cuban American Educators, la Asociación Cubano-Americana de Educadores, que hace muchos años ha establecido. Lo que ocurre hoy, les voy a decir muy sencillo. Primero, estamos en la semana, digo, yo estoy pensando, es la semana de Spring Break. Y están por ahí desparramados, mucha gente se ha ido de vacaciones. Eri, Sayasbazán y Lourdes están de viaje. Nuestra, él es el tesorero, nuestra presidenta, María Costa, está en Europa. En Italia. En Italia, gracias. Estamos entonces, la verdad que un poco, la directiva está un poco carente de personas que vienen. Pero la presencia mía aumenta. Bueno, aquí tenemos a Pérez Zavala, Domingo Trujillo, que está sentado allá, es nuestro vicepresidente. Esa es la junta directiva. Y Armando Covelo, digo lo que tú eres. Vicepresidente, dícese que eres el. Él es mi subalterno. Yo soy el subalterno. Y yo siempre le digo eso. Y un adorno de la provincia de Oriente. Ah, mira. Que nos acompaña. Que nos acompaña. Y tenemos al fotógrafo y a un señor que no conozco el señor. Mi nombre es Amado Obroso. Ah, muy bien. Y ahí tenemos al. Que viene de España. Vino de España, nada más que para la conferencia de nuestra Ileana. Entonces, en realidad, el día ha sido muy malo, la tarde lluviosa. Pero bueno, estas cosas pasan de vez en cuando. Y aquí estamos. Y hay que mantenerse fuertes. Y como dicen los actores y actrices, the show must go on. Y ni se preocupen. Le voy a decir lo que me pasó una vez. Que yo fui a Cancún a leer a una asociación muy prestigiosa, AATSP. Y fui con el doctor, un doctor que enseñaba conmigo también, de historia. Y yo y otros dos más, éramos el panel. Y adivinen qué pasó. Lo que pasó es que todo el mundo se fue para la playa de Cancún. Y nos quedamos los... Y nos pusieron la... La sesión era a las nueve de la mañana. O era porque estaban en los hangover de la noche anterior. O estaban en la playa de Cancún. Y yo dije, nunca más, doctor Méndez, yo voy a ir a Cancún. Porque, vaya, nunca me había pasado. Y si nos leímos los trabajos, uno a los otros. Así que uno tiene que... Pero eso ha pasado en muchas ocasiones. En las conferencias de FIU, etc. Pero aquí estamos. Aquí estamos. Entonces, yo no les voy a hablar de la asociación. Porque es una asociación, en realidad, yo no estoy preparada para eso. Es María la que hace una labor extraordinaria. Siempre tratando de que todos los asistentes a nuestras conferencias se hagan socios del NACAE. Ella es magnífica en eso. Pero bueno, ella está en Italia, como dijo Armando. Bueno, pues entonces yo les voy a decir que todos los meses nosotros tenemos conferencias. Menos un par de meses en el verano que descansamos. Y entonces, tenemos hoy, gracias a Dios, a Iliana, que nos va a hablar. Ahora yo la voy a presentar oficialmente. Y después seguiremos el mes de abril. Es cierto que viene Pauyosa, que es compañero tuyo. Ya yo lo leí en tu currículum, que escribieron un libro de arte. Y después así sucesivamente. Y el premio Emilio Bernal también. Entonces, o sea, hay varias actividades todavía que nos faltan. Ya llegaremos. Y entonces en septiembre reanudamos nuestra labor. ¿En julio y agosto? Esas son las de vacaciones. Bueno, entonces oficialmente déjenme leer las palabras para presentar a Iliana. Yo no sé si me debo poner de pie. No, me voy a quedar aquí sentadita, tranquila. Iliana Fuentes, que yo la conozco ya hace un tiempito, ¿verdad? Que no conocemos. Nació en La Habana, Cuba. Vino a los Estados Unidos como parte de la Operación Pedro Pan en el año 61. Fíjense, en el año 1961. En este país, o sea, en los Estados Unidos, ha vivido en Denver, Colorado, en New York City y en New Jersey. Y reside en Miami, Florida, desde el año 95. O sea, que abandonó los fríos del norte y vino aquí al ambiente cubano de Miami, creo, ¿verdad? Más o menos. Sí, más o menos. Bien. Tiene estudios graduados en educación, Graduate Studies in Education, de Fordham University, en New York City. Estudios graduados son de estudios de la mujer, Graduate Studies in Women's Studies. Eso es de Rogers University, New Brunswick, New Jersey. Posee también un certificado de liberazgo de mujeres. A Certificate in Women's Leadership de Rogers University, Camden, New Jersey. O sea, que ya ha estado vinculada con la Universidad de Rogers y, bueno, con todos estos títulos. Del año 76 al 78, Ileana fue directora asociada del Centro Cultural Cubano de Nueva York, Ciudad de Nueva York. Ella me mandó en el currículum vita una serie de actividades que hizo ahí que es impresionante. Del 79 al 92, fue directora de la Oficina de Artes Hispánicos en Rogers University, New Jersey. Y del 95 al 96, fue directora ejecutiva del Museo Cubano de Artes y Cultura en Miami, Florida. Ha sido consultora independiente de numerosas asociaciones como el Center for Free Cuba, eso es en Washington, D.C., Frank Calzón, ¿cierto? Cuban Cultural Center, New York City. Ha sido de la Cámara de Comercio Cubano, Camacol, ¿verdad?, en Miami, Florida. Fue cofundadora del Instituto Cultural René Ariza en Miami, Florida. Eso es del teatro. Desde el año 2009 hasta el presente, ha sido consultora cultural del Museo Cubano en Cora Gables, Florida. Y es presidente de la directiva de la Red Feminista Cubana en Miami, Florida. Ileana Fuentes ha presentado numerosas ponencias que giran todas alrededor de los temas feministas, como, y yo he escogido dos o tres de los que me dio ella en su lista, De Patria a María, todos los títulos suenan bien interesantes. Otro, Feminizar la Historia, Cuba y los Cubanos a Cien Años de la República, ese es otro. Y acerca del arte de Humberto Calzada y también del cuentapropismo y muchos otros, que fue la palabra que yo te pregunté, que yo ignoraba el significado. A lo mejor ella no lo va a decir, pero son personas que están trabajando por cuenta propia en Cuba, ¿cierto? ¿Estoy bien? Bueno, entonces, entre sus publicaciones, fue coautora con Ricardo Pauyosa y Graciela Cruz Taura sobre Contemporary Cuban Visual Arts del 1989. Otro, Cuba sin caudillo, un enfoque feminista para el siglo XXI, en el 1994. Y, oigan esto, Dengue, la epidemia secreta de Fidel Castro del 2001. Entonces, ella esta tarde nos va a deleitar, estoy segura, hablándonos de, hacia una docencia que incluya la mujer en la historia. Es muy apropiado el mes de la mujer. Y aquí tienen a Iliana Fuentes, que está al lado. Gracias.